Hey mi gente linda, hoy hablaremos del famoso o no tan famoso juego de mechas para móviles que nos tiene jalando de los pelos, el conocido War Robots. Ha causado muchísima polémica de parte de la audiencia saber el estado actual del juego por sobre todas las cosas debido a las críticas que ha recibido el juego en las últimas semanas en múltiples redes sociales. Dime tú si no has visto algún vídeo hablando de los problemas que tiene el juego. Se habla que actualmente se encuentra medio muerto y que los problemas que tiene están lejos de ser resueltos por la empresa. Le hemos preguntado a la comunidad, a la inteligencia artificial, hemos investigado y podemos sacar algunas conclusiones. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo sobre lo que está pasando en War Robots. ¿Será que verdaderamente ha llegado a su final? ¿Qué piensas vos que todavía sigues jugando o que ya te has ido? En las redes sociales insiste que el juego se ha convertido en un fracaso total o que ya no tiene la misma popularidad que contaba años atrás. Y para ser cierto su amigo Pinceladas más de una vez ha pensado lo mismo pero la realidad puede ser que no sea esa. Me he puesto a investigar y el juego sinceramente no ha podido resolver ni la mitad de los problemas que tiene y algunos se han vuelto peor. El tema de los hackers ha llegado a un punto crítico jugando 5 partidas y en 2 encontrando hackers. Pero muchos juegos han pasado por la misma situación. Por ejemplo Free Fire en su momento fue víctima de una oleada de hackers. La diferencia fue que esa empresa pudo resolver el problema a tiempo y la comunidad de nosotros siente que Picsonic no ha hecho mucho para darle fin a los hackers. ¡Métame lo juro! Yo le pregunté a la comunidad que pensaba ¿Cuál era la principal causa si debían abandonar el juego? Y para mi sorpresa el tema de los hackers fue una de las opciones menos votadas. Todo el mundo apuntaba a la mala economía y aquí otro dilema. El juego no hace nada para cambiar esta economía que se mantiene vieja y obsoleta con altos costos y de verdad que demanda jugar demasiado para tener un hangar medio decente. Algunos dirán que no es cuestión de opiniones pero hay demasiadas cosas nuevas que demandan más y más recursos y ejemplo el tema de las pilas de energía que no te permite a ti estar en ligas altas ya que las consumes en mayor cantidad y son casi que imposibles de ganar la cantidad suficiente para mantenerte activo en ligas altas. Pero repasando un poco este juego a pesar de todos los problemas es el juego de mechas para móviles que sería fácilmente considerado como el mejor yo he estado probando algunas alternativas y este sigue siendo por mucho la mejor opción y es que en los últimos años los creadores del juego se han dado a la tarea de actualizar la calidad de los gráficos mejorando no solo los mapas sino también introduciendo gran variedad de contenido interesante entonces ¿por qué se insiste que el juego se está acabando? Pinceladas en lo personal piensa que ya no cuenta con la misma popularidad pero ¿será que Pinceladas está vendido? ¿está cansado? ¿está mamado de todos los cambios? ¿de los metal lovers? etcétera y no gente me puse a investigar en Google Trends y se puede ver que el interés ha ido en picada si la tendencia del juego ha ido en picada en YouTube y también en la web y aquí entre nos no es buena señal para el futuro y la estabilidad del juego le pregunté también ojo a la inteligencia artificial ¿cuántos jugadores activos hay en el juego? le pregunté a una inteligencia artificial ¿cuántos jugadores hay activos en el 2022 durante un día? sí, diariamente y según la inteligencia artificial como estás viendo me dijo que aproximadamente 2.5 millones de jugadores están activos usuarios esto me hace pensar que el juego no está en su fase de muerte lenta sino que simplemente nosotros la comunidad latina ha perdido muchos clanes ha perdido muchos claves de contenido importantes y nos hace pensar que el juego simplemente está en su etapa final sobre Loco Anakin Giovanni Gamer entre otros han abandonado el juego debido a que no comparten todos estos cambios que han sucedido durante los últimos años pero gente 2.5 millones de usuarios al día es muchísima gente dime sí o no en los comentarios ¿qué piensas? pensabas que había menos jugadores porque a veces nos conseguimos a los mismos pero yo creo que en campeón muchísima gente ha bajado de liga porque es injugable yo voy a mi destino y voy a ganar si tú eres un jugador nuevo te va a costar mucho entender todas las mecánicas del juego y es algo que también es negativo porque espanta a los novatos ya que cuenta con muchos robots armas pilotos naves de soportes niveles costos drones microchips y etc etc pero ojito si vas a youtube facebook o vas también a discord vas a poder encontrar que hay nuevos creadores de contenido muchas nuevas comunidades y que muchísima gente real como tú y como yo sigue activa en este juego en las últimas actualizaciones el juego ha hecho algunas cosillas la mayoría de los cambios han sido malos según mi punto de vista y la comunidad los ha tomado como algo negativo y es que todo el mundo espera que le den solución a los principales problemas que aquejan al juego por ejemplo el tema de los que bajan de liga con cuentas super avanzadas para tener ventaja de los novatos y lastimosamente las pocas soluciones efectivas en contra de todos estos temas han hecho pensar a la comunidad que para la empresa no es prioridad acomodar todo este mal sino por contrario introduce armas y robots totalmente desbalanceados sin una respuesta inmediata recordemos que el piloto del Demeter en su momento si el juego ya ha metido cosas súper desbalanceadas como el piloto del Demeter que se llama AppMeter en su momento lo volvió inmortal si estaba totalmente desbalanceado el piloto y el robot pero fue acomodado velozmente caso puesto con lo que está sucediendo hoy en día con el piloto Otto y las nuevas armas Spears que parece que esos jugadores que utilizan esas equipaciones fuesen hackers ya no sabes diferenciar si fue un hacker o si fue alguien que tiene el piloto Otto y esas armas y te mató sin que tú te des cuenta literalmente destruye muy fácil a todos los enemigos lo que causa aburrimiento que la gente no juegue que la gente abandone la partida y esto es una clara señal de que esto no va por buen camino acaso amigo pinceladas no he estado jugando mucho porque no tengo la necesidad de acostumbrarme a usar una arma que yo sé que va a ser mega nerfiada hay que ser sinceros y entender que no es cuestión de adaptarse al nuevo contenido ya llevo más de 6 años jugando esto he vivido muchísimas metas sino el problema es que lo nuevo simplemente tiene demasiada ventaja y deja obsoleto a muchos robots que forman parte de las cuentas de los jugadores que llevan mucho tiempo en el juego que hacen estos jugadores simplemente optan por no jugar más por molestarse y abandonar por completo al juego debido a la frustración que es normal sentir esa emoción cuando las cosas que tú amas cambian demasiado a un nivel que tú no puedes soportar o manejar para este 2023 yo pinceladas tengo muchas expectativas positivas ojo he leído por allí noticias de que posiblemente vienen acciones fuertes en contra de los hackers así que le doy 10 puntos al juego si en verdad va a aplicar algo en los próximos tres meses quizás un nuevo sistema antitrampa necesite el juego si o quizás necesita actualizar su mecánica y bueno también por allí he leído que vienen algunas nuevas medidas para banear a los que bajan de liga de verdad que este problema afecta muchísimo a la gente nueva que no entiende y dice joder pero que esta vaina que me mató en un instante si y bueno sin duda alguna mi preocupación principal la más sincera la que me llevó a hacer este vídeo es la siguiente pregunta ¿cuántos jugadores cuántos amigos cuántos compañeros de clan vamos a seguir perdiendo mientras estas soluciones llegan definitivamente al juego de verdad que me entristece ver que algo que yo he amado durante los últimos años vaya en picada y espero que este este vídeo te sirva como reflexión y lo tomes de esa forma si se despide acá su amigo pinceladas acá pince el sensei se les quiere bye bye y Gracias por ver el video.